La verdad, muy linda experiencia, sobre todo que ya, podría decir uno que ya con la edad que tiene, tiene mucha experiencia en muchas cosas, pero no. Todavía estos chicos donde fuimos a narrar, todavía los han aportado un montón de experiencia a nosotros, porque también sentimos que el respeto hacia uno que ya tiene una edad de estos chicos, el respeto, el silencio, como dijo Gloria, donde nos escucharon con una tensión y se emocionaron por ahí de la narración que hicimos. De cuentos realmente que por ahí son valederos porque son cuentos de historia, de que en mi caso se narró un cuento donde tenía mucho que ver con la enseñanza, con la educación, con el maestro, con la maestra, y bueno, experiencia que por ahí ha tenido uno y que ha podido encontrarse con una maestra después de muchísimos años, y bueno, una maestra que uno la sentía, la ha querido, y los chicos interpretaron eso perfectamente y se identificaron muy bien con el cuento y lo sentimos muy cómodos, muy cómodos de verdad. Y por otro lado, también reconfortarlo lo nuestro, porque hemos podido arribar un granito de arena a chicos que realmente por ahí les ha costado una enseñanza de base mayor, ¿no es cierto? Entonces valoramos también ese granito de arena que hemos puesto para que los chicos poder ayudar, en este caso, a tener un mejor desarrollo de su vida. A pesar que uno no maneja esta especialidad de la narración, de la literatura, porque yo vengo de las ciencias, fue una experiencia bellísima, logré una comunicación, digamos, con gente de otra generación, en la cual a través de los ojos nos podíamos transmitir, ¿cierto?, la importancia que ellos le daban y el valor. Y eso nos hizo bien a nosotros. Más allá justamente del aporte que ustedes hicieron con los alumnos de la escuela, ¿qué se llevaron ustedes personalmente de esta actividad? Yo me llevo la tranquilidad de que he pasado un hermoso día, un hermoso momento. He podido conversar luego de cada uno de nosotros que contamos los cuentos, conversar con distintos grupos y notar en ellos, ¿cierto?, esa alegría, esa emoción que me transmitieron mis compañeros. Les gustó la idea de que vayamos a vernos, de alguna manera, de interrelacionarnos. Entonces, me llevo también yo esa experiencia, que es hermoso, yo soy docente y sé que realmente la carrera que he elegido me ha gustado toda la vida y esta fue una renovación nueva.